¡Suscríbete! Estaba de exámenes, la verdad Y entonces necesitaba ese tiempo para estudiar De todas formas, creo que esto se va a volver a repetir en junio Pero estos son por motivos de universidad Porque necesito aclarar algunas cosillas A lo mejor tengo que hacer algunas cosas Presentar algo, no lo sé Entonces, esas dos últimas semanas de junio Volveré otra vez a hacer lo mismo Más que nada, os estoy avisando Más que nada para que lo sepáis Yo siempre os traigo toda la información a mi canal O también os lo comunico en Twitter Por supuesto, que también abajo tenéis la descripción Las dos cosas, link para acceder al Twitch Link para acceder al Twitter Y entonces ahí lo tenéis todo Digo, oye mira, este día no puedo subir vídeos por motivos familiares Y ya está, ya ahí os lo comunico Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues directo en Twitch a las 7 de la tarde Hora española, creo que son 5 horas menos en México Aproximadamente, entonces Sí, aproximadamente creo que es por ahí 5 horas menos, entonces sería a las 2 aproximadamente Luego, ¿qué más tendríamos? Y bueno, en cuanto al juego Hoy me he llevado una gran sorpresa Me diréis, ¿por qué? He hecho la encuesta y... Ha salido un triple empate Call of Duty Modern Warfare 3 Grand Theft Auto 5 Y Minecraft Playstation 3 Entonces, yo creo que lo más justo Es que vosotros, si queréis Votar ahora mismo En los comentarios Solo votar un juego Me diréis, juego Tal, y ya está O me ponéis el propio juego directamente No me votéis dos juegos Por favor, ni tres Ni otro juego que sea distinto a los que yo he mencionado anteriormente Por favor Porque si no ese voto, lo anulo Que vuelva a salir otra vez empate Pues yo creo que el que más me apetezca Y el que creo que puede ofrecer algo mejor diversión Yo creo que elegiré a lo mejor Depende de esta tarde Yo que sé, estoy animado y digo A mí me apetece avanzar con las motos Digo, venga Pues elegimos Grand Theft Auto 5 O a lo mejor hoy me apetece No sé Quiero intentar sacarme la C-130 Subir de nivel o lo que sea Pues Call of Duty Modern Warfare 3 O no Hoy me apetece avanzar en el servidor De Minecraft Play 3 O no sé Entonces dijo ya Minecraft Play 3 Entonces eso depende Entonces ahora mismo Os estoy dando la oportunidad De que vosotros podéis votar Ahora mismo El juego que queréis ver en el directo Entonces hoy va a ser de un juego Yo creo que ya Voy a barajar esa posibilidad De si queréis que hagan un directo en Twitch Dos juegos Entonces más que nada Os estoy avisando Y que más os puedo comentar Bueno pues en cuanto a los vídeos Volveremos otra vez a subir Lo que son los vídeos Todos los días Entonces ya las series vuelven a arrancar Las de Minecraft Play 3 The Last of Us Ico Que creo que estoy muy cerca De terminar Ico También quiero empezar Shadow of Colossus Por supuesto También juegos de Playstation 4 Creo que ahora mismo tenemos Tropico 5 Y un juego de coches ahora mismo Pero es como unos Micro Machines Por así decirlo Pero que es como un Mario Kart Aproximadamente Y creo que más Bueno también el de Zombie Que creo que os ha gustado Bastante Entonces he subido lo que es El segundo episodio Que lo tenéis en mi canal Por supuesto Y que más juegos tengo Pues poco más También estoy mirando Lo que son juegos de segunda mano De Playstation 4 Para cuando pueda pillármelos Por supuesto Entonces lo que estoy haciendo Pues es una etapa de transición De pasar los juegos de Play 3 A Playstation 4 Por supuesto Pero todo a su dividido tiempo De acuerdo chicos Entonces yo creo que ya más No os puedo comentar Abajo en la descripción Tenéis lo que es mi Twitch Y Twitter Por si acaso Y bueno si tenéis alguna duda Dejádmela abajo en los comentarios Aquí está Derpy Por supuesto Vuelve Derpy Por supuesto O sea ya tenía ganas De que volvieras Derpy Gracias Eres la mejor Derpy Mi secretaria ayudante Por supuesto Y bueno pues yo creo que ya No tengo más que comentar No me dejo nada en el tintero A ver si por aquí están los papeles No están por aquí los papeles Entonces creo que Está todo comentado Entonces si tenéis alguna duda Dejádmela abajo en los comentarios Además de vuestro voto Por supuesto Y bueno lo que digo siempre chicos Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo De aviso De que vamos a hacer evento en directo Y lo que digo siempre Comentar Suscribiros Darle me gusta Fobritos Y nos vemos en el próximo gameplay chicos Así que Nos vemos Adiós